Reducir un 29.2% la emisión de gases de efecto invernadero en un plazo de 15 años, equivalentes a 11.9 toneladas de dióxido de carbono, es la meta del Plan Nacional de Energía 2017-2032, que presentó esta mañana el Ministerio de Energía y Minas y que además fue recibido por el Presidente de la República, Jimmy Morales. El documento, que fue elaborado con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, plantea 16 acciones estratégicas enfocadas en promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la eficiencia y el ahorro energético y la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Luego de recibir un ejemplar de este proyecto, el gobernante guatemalteco indicó en su discurso que esta iniciativa es el resultado de un proceso de planificación y consenso, además de ser un insumo para fomentar el aprovechamiento de los recursos energéticos. Las necesidades energéticas del país han reportado un crecimiento importante, prueba de ello es que refleja un aumento del consumo energético en los últimos cinco años. Estamos hablando de un crecimiento anual promedio de 3.3%, derivado del crecimiento poblacional y del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Los compromisos adquiridos ante la COP21 y ratificados en la COP22 nos hacen ver al futuro de manera optimista, y es por ello que este plan nos plantea una ruta de país y allí radica su importancia. Para el Ministerio de Energía y Minas es una prioridad que el país cuente con recursos energéticos aptos y competitivos para contribuir al acople del desarrollo energético y el crecimiento económico, con responsabilidad ambiental y una adecuada utilización de los recursos naturales, asimismo proveyendo herramientas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyan a reducir los efectos negativos del cambio climático. Otro de los objetivos de este proyecto es cambiar la matriz energética en Guatemala, reducir el consumo de leña e impulsar el uso de vehículos eléctricos. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.